Hola, vecinos y vecinas de nuestra linda Comuna Fritillán. En este mes de septiembre, mes de fiesta patria, mes de inicio de la primavera, quisiera entregarle un cariñoso saludo por motivo de nuestra fiesta patria. Pedirle que lo pasemos en unión, junto a nuestra familia, a nuestros seres queridos, que lo pasemos lo mejor posible, destacando nuestras tradiciones, costumbres y culturas de nuestra linda patria. Chile se merece que lo pasemos bien, como Fritillán también se merece que en octubre elijamos bien. Un gran saludo de su candidato a concejal, es alcalde, es concejal, Eduardo González de Vicán. Vida Chile, Vida Chile.